Se viene realizando la labor de fiscalización a diversos establecimientos comerciales como parte de la política de gestión de la Municipalidad Provincial de Selendín, con la finalidad de garantizar el bienestar y la salubridad de los consumidores y brindar un óptimo servicio. En estas jornadas de fiscalización se realizarán la evaluación de la manipulación de alimentos, almacenaje, limpieza, infraestructura, manejo, utensilios, carnet de sanidad, entre otros. En esta ocasión, el operativo se llevó a cabo el día 16 de marzo del presente año al establecimiento Cevichería Yajairita, ubicado en el Girón Ayacucho 961, encabezado por el Alférez José Jonathan Tapia Díaz, la subgerencia de promoción económica y servicios comerciales, promoción de la salud y gestión integral de la calidad ambiental. ¿Por qué todos los caminos me llevan a ti? ¿Por qué todos mis besos saben a ti? Cada parte de mi cuerpo tiene tu nombre grabado y en cada palpitar tu recuerdo ha quedado. Piensa que una vez yo te quise con locura, entrégate mujer con total ternura. Municipalidad Provincial, por un Celendín mejor.